Se llegó el día 365, un año más, que Dios le ha sumado a tu vida, vámonos a celebrar Traigo el mariachi, traigo el guaro, te tenés que levantar Que desde ahora tu cumpleaños va a empezar Feliz cumpleaños, Dios te bendiga, te dé salud y te dé larga vida Feliz cumpleaños, Dios te bendiga, por ti brindamos y vamos de amanecida Feliz cumpleaños, hoy te cantamos, con tu familia y que lluevan los regalos Hoy festejamos, con alegría, y que esta fiesta dure por ahí tres días Sentimientos llonales, y a beber Se llegó el día 365, un año más, que Dios le ha sumado a tu vida, vámonos a celebrar Traigo el mariachi, traigo el guaro, te tenés que levantar Que desde ahora tu cumpleaños va a empezar Feliz cumpleaños, Dios te bendiga, te dé salud y te dé larga vida Feliz cumpleaños, Dios te bendiga, por ti brindamos y vamos de amanecida Feliz cumpleaños, hoy te cantamos, con tu familia y que lluevan los regalos Hoy festejamos, con alegría, y que esta fiesta dure por ahí tres días